Información Internacional, Quique Villanueva, te saludo con gusto, Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte ya aquí en el estudio. Les cuento que en Oregon, Estados Unidos, partidarios del presidente Donald Trump atacaron a un activista del movimiento Black Lives Matter que se manifestaba en la ciudad de Salón. En la imagen se observa cómo lo tiran al suelo, lo golpean y utilizan gas pimienta contra él. Hasta el momento se ha informado que dos personas han sido arrestadas. Y bueno, la noticia que tiene preocupados a muchos, AstraZeneca informó que detuvo la investigación sobre su vacuna experimental contra el coronavirus luego de que una persona que participara en un ensayo clínico se enfermara. Sin embargo, aseguran que se trata de una acción de rutina que tenía que suceder. Esta vacuna ha sido considerada como una de las principales para llegar al mercado. Y Paco, esto ha generado preocupación en el público. No significa que la vacuna ya no sirva. Esto es parte del protocolo en la fase 3. Entonces, se pudo haber presentado fase 2 o fase 1. Habrá que ver esta persona que está en Londres que tuvo una reacción adversa a la vacuna. Si es por la vacuna, si su genética tiene que ir. Si es una condición personal. Si tenía una condición médica que no habían detectado. Y obvio, esto frena por seguridad. Y hay que sumarle el acuerdo que hicieron los nueve laboratorios para decir, ¿saben qué? Vamos a mantener una ética y un ritmo que nos dé la seguridad de la vacuna. Es lo que decía ayer el propio doctor Alejandro Macías. Por eso se tarda el desarrollo de las vacunas. Porque tienes que hacer este tipo de estudios, este tipo de consideraciones. Y hay veces que con uno que fue en esta ocasión, el que tuvo esta reacción adversa, tienes que parar hasta que tengas las condiciones de seguridad para que esto no se vuelva un problema de salud mayor. Lo que nos habla de la ética que están recibiendo todos los laboratorios para tener una vacuna efectiva. Aunque nos corre mucha prisa, despacio que tengo prisa. Ya nos dijo el doctor cuánto nos falta. Así es. Gracias, Quique. ¿Por qué?